Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en la clase de Ciencias Naturales para el séptimo grado. Les saluda Rory González, docente del Departamento del Paraíso. Y hoy, 23 de octubre, estudiaremos la reproducción de las algas y los musgos. También quiero aprovechar y recordarles que debemos poner en práctica todas las medidas de bioseguridad necesarias para proteger nuestra vida y la de nuestra familia. Y para la clase del día de hoy, tenemos como expectativa de logro, describir la forma en que se reproducen las algas y los musgos. Muy bien jóvenes, en este momento daremos inicio a nuestra clase y comenzaremos explorando conocimientos. Así que les pido que estén muy atentos y que observen la siguiente imagen para poder dar respuesta de forma verbal a las preguntas que se les presentan. Y la pregunta número uno nos dice, ¿qué características tienen las algas? La número dos nos dice, ¿dónde viven las algas? Pero antes de responder, noten cómo las algas pueden ser muy variadas en formas y colores, como por ejemplo, las algas verdes, algas rojas, algas pardas, algas pardodoradas, algas diatóneas y algas pirrófitas. Ahora es momento de aprender nuevos contenidos. Comenzaremos hablando de las algas. Y es que las algas son organismos acuáticos que se encuentran en aguas dulces y marinas. Son fotosintéticas y con pigmentos como los carótenos, que les confieren distintas coloraciones. Son plantas que carecen de raíces, hojas, tallos y flores, pero son organismos autótrofos, capaces de generar su propio alimento y la mayoría vive en medios húmedos. También podemos decir que su coloración es muy variada porque las hay verdes, pardas, rojas, verde azuladas, etc. En este momento les pediré que lean atentamente y comenten lo siguiente. Todas las algas se reproducen tanto sexual como asexualmente. Este sistema consiste en que tras cada generación se cambia el tipo de reproducción, de modo que a una fase de reproducción sexual por gametos le sigue una fase de reproducción asexual por esporas y así sucesivamente. Entonces, en conclusión podemos decir que la reproducción de las algas se da a través de dos formas, sexual en la cual se unen dos gametos y forman un cigoto y la asexual que ocurre a través de esporas para dar lugar a nuevas algas. Muy bien, ahora hablaremos del ciclo de vida o de reproducción de las algas. Este ciclo, también conocido como alternancia de generaciones, combina dos procesos llamados meiosis y mitosis, que comienza con el esporófito adulto, el cual tiene doble información genética y este produce esporas, que son células diferenciadas por meiosis. Luego estas esporas son liberadas y con sus flagelos, son fijadas en sustratos y ahí empiezan a germinar a través de la mitosis. Esto produce gametofitos masculinos y femeninos, no diferenciados y parecidos a la alga adulta, que luego producen gametos haploides, que se fecundan y dan lugar a un nuevo organismo diploide, conocido como cigoto. Y así comenzará a germinar para dar lugar a un nuevo esporófito o alga adulta, el cual nuevamente comienza el ciclo. Ahora hablaremos de las plantas briofitas o musgos, las cuales son organismos eucariotas, que poseen cloroplastos, almacenan almidón y contienen pigmentos. Estos viven en lugares húmedos sobre rocas, tallos, ramas de árboles y muros de casas o de piedras. También carecen de raíces, las cuales han sido reemplazadas por pelos absorbentes, los cuales son llamados rizoides y estos a su vez les permiten obtener agua y sustancias nutritivas. En este momento vamos a identificar las partes del musgo. Y es que los musgos carecen de tallos verdaderos, no forman flores ni frutos. Su estructura completa se le conoce como talo. Los musgos tienen un tallo falso llamado cauloide, hojas falsas llamadas filoides y raíces falsas que reciben el nombre de rizoides. Por otra parte podemos apreciar a los esporangios, que es donde se producen y contienen las esporas. También veamos cómo puede ser la reproducción de los musgos y esta puede ser de forma sexual y es que en la reproducción sexual los gametos masculinos desarrollan anteridios, que son estructuras reproductivas que liberan al agua a los gametos masculinos, llamados también anterozoides. Por su parte los gametofitos femeninos forman estructuras reproductivas llamadas arquegonios, donde se desarrollan ovocélulas o gametos femeninos, los cuales serán fertilizados por los anterozoides. La reproducción de los musgos también puede ser de forma asexual, en donde el gametofito, o sea el descendiente de un individuo adulto el cual es llamado esporófito, se desarrolla en zonas específicas, que son yemas o propágulos, que a su vez al ser dispersadas dan origen a un nuevo protonema, que es el estado de crecimiento inicial de las briofitas. Por otra parte, las briofitas también pueden presentar comúnmente fragmentación como una forma de reproducción asexual. Ahora observemos cómo se da más a detalle el ciclo reproductivo de los musgos en el siguiente esquema, y es que este ciclo comienza con el esporófito que libera a la cápsula con esporas. Luego, las esporas germinan y crece el gametofito o ramitas verdes del musgo. Este se fija al suelo mediante rizoides. También desarrolla ramas masculinas y femeninas. Entonces, el arquegonio u órgano sexual femenino contiene al gameto femenino, y el anteridio u órgano sexual masculino contiene los anterozoides, que fecundan al gameto femenino, para así dar origen a un nuevo gametofito. Por otra parte, recordemos lo siguiente. Las algas, por pequeñas que parezcan, son plantas y como tales llevan consigo el título de productoras de oxígeno y alimento de herbívoros. Las plantas sin semillas, llamadas también criptógamas, son el grupo más abundante del planeta Tierra, y los musgos están dentro de los primeros organismos que habitaron el planeta. Muy bien, jóvenes, ha llegado el momento de valorar cuánto hemos aprendido, y como actividad de aprendizaje, deberán resolver en su cuaderno los siguientes ejercicios. Y el ejercicio número uno consiste en completar la tabla comparativa sobre las diferencias y similitudes entre los tres tipos de plantas sin semillas, los cuales son musgos, líquen y helechos. La segunda actividad trata sobre identificar los tipos de plantas y escribir el nombre en los recuadros. Por el día de hoy, hemos concluido con nuestra clase, pero antes me despido con el siguiente mensaje, y este dice, quien planta árboles está al lado de la eternidad. Nuestra codicia legítima de más bosques es la búsqueda de una humanidad más humana. Joaquín Araujo. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!